Usted no puede expulsar definitivamente de la escuela a mi hijo. Claro que puedo, porque el comportamiento de Adolfo deja mucho que desear. Pero usted no puede hacerle caso a Angie. Ella está loca. Eso contase conmigo, pero como no le hice caso, inventó todo esto. Ah, sí. ¿Y quién difundió ese chisme de que ella era hombre y tenía dos sexos? No lo sé, pero yo no puedo ser responsable de esto. Estuve investigando, Adolfo. Y hasta tu amigo Iker confesó que tú se lo contaste a él. Eso no es cierto. Iker, pasa, por favor. Repite lo que me dijiste. Adolfo me dijo que Angie era hombre cuando le pregunté si habían tenido relaciones. Manito, traigo. Perdón, bro. Pero me dijo el director que si no digo la verdad, también me iba a expulsar a mí. Tú sabes cómo me iría con mi papá. Bueno, basta. Te puedo decir, Iker, por favor. Gracias. Como pueden ver, su hijo difundió ese chisme a manera de justificar el por qué no había podido llevar a la cama a esa jovencita. Pero lo que hizo fue verdaderamente grave al afectar su reputación. Por lo tanto, está expulsado. De esta noche salvo, ¿sí? Gracias.